¿Qué es la base de datos de la Universidad Complutense? Si tenemos datos desde un ordenador conectado a la red de la UCM, podemos hacerlo directamente. Sin embargo, si lo hacemos desde un ordenador que no esté conectado a dicha red, nos va a pedir que nos identifiquemos como usuarios de la Complutense. Para acceder a la base de datos, la forma más rápida es clicando en bases de datos desde la página web de la Biblioteca de la Facultad de Psicología. Hay que tener cuidado para asegurarnos de que estamos en la Biblioteca de la Facultad de Psicología, ya que las páginas web de las distintas bibliotecas tienen una estructura muy parecida. Tendremos que asegurarnos que estamos en Biblioteca de la Facultad de Psicología. Nosotros hemos realizado una serie de enlaces a los recursos más consultados y, como veis, aquí hay un enlace a bases de datos. Cuando clicamos, accedemos a las bases de datos más importantes en el campo de la Psicología y la Logopedia. Clicamos en SiteInfo y accedemos directamente. Otra manera de acceder es tecleando el nombre de la base de datos en el cajetín de búsqueda del catálogo CISNE. Le ponemos aquí, le damos a buscar y lo primero que nos aparece es el registro bibliográfico de la base de datos. Si clicamos en Ver ahora, entraremos también directamente. Acordaos que, como os he dicho anteriormente, si no estuviéramos en una página, en un ordenador conectado a la red UCM, aquí nos saltaría una pantalla en la que nos diría que nos identificáramos introduciendo el correo electrónico UCM y la contraseña de dicho correo.